Hola a todos, les habla su amigo el judío pelirrojo, ¿cómo están? Este es un video, así es, no es directo y vamos a hacer un experimento ¿Cómo sería jugar Halo 2 usando un control de Super Nintendo? Para eso vamos a hacer el experimento Este control lo tengo conectado gracias a este adaptador que compré por Amazon Me costó muy barato la verdad y puedo adaptar los controles de Super Nintendo a la USB de la computadora y puedo usar el control para varios emuladores de Super Nintendo, por ejemplo También como pueden ver tengo el de Nintendo 64 que probablemente haré un próximo video probándolo con Halo 2 Bueno, ya he configurado todo, la cámara la moví para que puedan ver el control mientras juego, aquí está y obviamente, si vamos a usar el control de Xbox 360 obviamente nada más para comparar la diferencia entre uno y otro así que, empecemos esto Me voy a meter a algo... no debería bueno, sí, me meteré aquí primero ah, maté a alguien pero, ahora no puedo mover la cámara de verdad, es un poco molesto la situación en la que estoy ah, no puedo mover la cámara de verdad, no, no se puede a lo mejor si cambias la configuración de, por ejemplo los layout de los sticks es probable que se pueda sí, a esta a ver sí, ahora es como jugar a Doom me acostumbro ah, me achacé con B, obviamente no, no es que... no, no es que... a la verdad es que no se puede nada no, no es que, la verdad es que no se puede cuando esta configuración de el mundo Es tan feo que es imposible moverse de lados, bien a los lados. También con la configuración de la Yards no se siente bien como se juega. Porque al faltar el stick... Al faltar el otro stick que es esencial no se puede jugar. Ya puedo hacer strafe, ahora es el problema, ahora puedo hacer ni strafe ni nada, para protegerme de los tiros de nadie. Ahora vamos a hacer una comparativa, vamos a cambiar ahora al control de Xbox 360. Ahora vamos a hacer strafe así, en aquella época. Nah, espérate. A ver, déjense cuenta que mis controles están diferentes. Puedo haber hecho triple muerte. ¡Ay, lo maté! Pero ven, hay una gran diferencia entre un control y otro. La verdad se siente la diferencia totalmente. Nada, voy a defenderlo de eso. Perdón. La verdad... No, la verdad, jugar esto así es muy diferente. Totalmente Ah, lo maté Ah, que ya no contó Pero bueno, no importa Bueno, vamos a necesitar la escopeta Para hacer este experimento A ver si funciona también Aunque es muy raro, eh De verdad, se siente muy extraño jugar Así esto O sea, vamos a esta Que es la típica de Espada-escopeta Que todo el mundo conoce Ah, está el King Que bueno A ver El movimiento es así De extraño, eh Muy extraño No puedo decirles que Ah, es como cual con los controles de Doom De Super Nintendo Si ustedes jugaron Doom de Super Nintendo Me acuerdo que Era igual así Solo tenías esto Y se movía así Un día de un gameplay de Doom Para mostrarles la diferencia No, no puedo hacer nada Es horrible También esto es por culpa de la configuración De mi layout de controles Porque yo no uso la determinada Ay Creo que me había matado No, no me maté No, es estúpido Es algo difícil Antes de ¿Cómo se llama? De hacer la prueba Con el control Del cambio Y la comparación Con el Xbox 360 El control Antes de hacer la comparación Del control De Xbox 360 Vamos a cambiar La configuración De los sticks A predeterminada Nada ¿Listo? Ah, qué diferencia Ven, saltar con el O2 Se siente mucho mejor Para mí Mira Ahora sí Empiezo a matar Como ya vimos Fue un fracaso este experimento No se puede jugar Geilo 2 Con un control De Super Nintendo Este control De Super Nintendo Yo creo que sirve Para lo que debe de servir Que es Los juegos de Super Nintendo Y nada más Y pues ya Es todo Sin nada más que decir Les agradezco mucho Que hayan estado en este video Si no te has suscrito Por favor Suscríbete Activa la campanita Y pues obviamente Dale un buen like a este video Y abajo en la descripción De este mismo Te dejo Mis redes sociales Para que me sigas Tanto en Twitter Como en Facebook Muchas gracias Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!